Va Buena Bien tu Echa el look del trabajo Buena Saco tranquilo A busca busco Bien Bien Pipe Buena Dale que dale Vale vale Dale velocidad Dale arriba Dale arriba Eso es Ahí la ultima Suelta Trabajo dos Corre Va Cuidado Fuera Buena Muy bien Perfecto Ahí esta la ultima Bien la pasada Muy bien Dale que la sacamos La quiero Dejar otro trabajo Va Bien Ya Dale 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 Ojo ahí Buena Suelto Arrera Bien Búscala afuera Buenísima Búscala afuera Con amarillo Buena Ahí esta Muy buena Pipe Dale que va Dale que va Saca Esa es Dale 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 Con el rifle Dale Ya tranquilo Un segundo de trabajo Voy a ver agujero Saca Buena Se va a salir el troche Buena Vale Dale 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 Va 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 Esa es Rápido Esa es Rápido Buena Va A mitad Buena Va 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 Dale 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 Buena Abri Buena Arriba Puca Buena Va Dale Dale Dale